Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial de Libel Studios y su servidor Christopher Cruz en el cual veremos cómo convertir un concepto 2D a un modelo 3D texturizado y listo para ser animado. Como ya les dije mi nombre es Christopher Cruz y en mis redes sociales me pueden encontrar como ccruz. Primero que nada muchas gracias por haber comprado este tutorial espero sea de su agrado y cualquier duda que tengan al respecto que no sea resolvida en este tutorial pueden contactarme personalmente a cualquiera de mis redes sociales y yo con mucho gusto responderé cualquier duda relacionada a este tutorial. Bienvenidos a este primer video que es básicamente un video de introducción en donde hablaremos de qué se trata el curso, los temas que vamos a estar viendo y el concepto que vamos a tomar. A lo largo del curso verán que utilizo mucho esta carpeta que está aquí en mi escritorio que se llama Libel Secruz 2D Concept to 3D Modern, ¿no? Que es el nombre del tutorial o de lo que se va a tratar este tutorial. Va a ser una serie de videos en la cuales vamos a aprender a tomar un concepto 2D y pasarlo a un modelo 3D, ¿no? Conforme vayan avanzando los videos verán que voy creando nuevas carpetas aquí y ustedes al comprar este tutorial podrán tener acceso a todos estos archivos que vaya generando a lo largo del video y podrán accesar a todos los materiales que utilice como brochas si llegamos a utilizar una brocha específica o también si llegamos a utilizar algún matcap de ZBrush o cosas por el estilo, ¿no? Ahorita solamente tenemos una carpeta que se titula Reference, que es nuestra referencia. Quiero mostrarles primero que nada el modelo que vamos a estar realizando y es el siguiente. Este es el concepto que elegí para el tutorial junto con los encargados de Libel Studios y elegí este preciso concepto porque nos va a permitir desarrollar bastantes técnicas y ver cómo yo me acerco a un resultado final dependiendo el tipo de cosas que estemos esculpiendo o modelando. Como ven, este es un personaje muy grande y tiene accesorios que nos van a permitir ver diferentes técnicas de esculpido. Podemos ver que aquí tiene una gran hacha, tiene como lava en su espalda, tiene armadura, tiene ropa y también anatomía de criatura, ¿no? Humanoide con animal. También podemos ver que aquí hay un personaje secundario. Este no lo vamos a tocar en este video. Solamente nos vamos a concentrar en el personaje principal de este concepto, ¿no? Pueden ver también, entonces, que aquí rápido con Photoshop borré al personaje secundario solamente para tener bien claros qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Antes que nada, quiero darle crédito al artista de este concepto el cual ustedes ya lo van a tener descargado aquí en su carpeta de Libel que se les proporcionará. Pero, para que ustedes conozcan más al artista, lo pueden encontrar en ArtStation como Herman NG, ¿no? Y pueden ver que es un gran artista conceptual y tiene muchísimos trabajos de los cuales pude haber elegido y me decidí por este que ya les enseñé, ¿no? Es, bueno, ahorita mi internet está bastante lento, pero aquí está. Beast Design por Herman NG. Y ustedes en su carpeta de referencia tendrán la imagen tanto del personaje solo como el concepto original, ¿no? También si ustedes gustan buscarme o preguntarme cualquier cosa al respecto de este tutorial pueden encontrarme en ArtStation como C. Cruz o Christopher Cruz y encontrarán mis trabajos y aquí podrán contactarme para cualquier duda o aclaración, ¿ok? De igual forma, me pueden buscar en Instagram en el cual me podrán encontrar como ArtOfCruz, ¿no? Y si ustedes ocupan más Instagram, bueno, pues también aquí me pueden contactar y resolveré cualquier duda que tengan respecto a este video, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a empezar con lo que nos interesa, ¿no? Que es con ZBrush. Vamos a estar el 90% del tiempo dentro de ZBrush en cuanto a este tutorial. Vamos a tratar de empujar lo más posible al programa y lograr que avancemos lo más posible con ZBrush antes de pasar a otro programa, ¿no? Ya lo tengo aquí abierto y aquí está. Lo primero que notan cuando abren ZBrush es que tiene abierto Lightbox y solamente lo voy a esconder. A ver, otra cosa que quiero comentarles es que en este tutorial voy a estar utilizando principalmente las brochas que ya vienen incluidas en ZBrush por default, al igual que los materiales. Esto es porque quiero que ustedes aprendan que con la base del programa, con lo que ya nos ofrece ZBrush desde que lo instalamos, podemos crear prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y sí hay muchísimas herramientas en la web, tanto gratis como de paga, que nos permitirán acercarnos a diferentes resultados muy interesantes o facilitarnos la vida en muchas cosas, pero que si ustedes no tienen los recursos para comprar estas brochas o simplemente están aprendiendo a usar el programa, pueden llegar a resultados muy, muy buenos con lo que ya trae ZBrush por default. Así que vamos a intentar usar lo que ya trae el programa y si utilizo alguna brocha extra o material, lo estaré incluyendo en el folder que vendrá cuando ustedes compren el tutorial de Libre, ¿no? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que mi interfaz es diferente a la que tal vez ustedes tengan. Esto es porque yo he modificado mi interfaz acomodando los botones y herramientas que más utilizo para tenerlos a la mano. Voy a estar utilizando esta interfaz. Ustedes pueden utilizar mi interfaz con mucho gusto que también vendrá incluida en el folder de Libre. Muy rápido voy a crear una esfera, la voy a dibujar, me voy a ir a editar o por el teclado, la tecla T en mi teclado y voy a poder orbitar, ¿no? Ahora voy a irme al botón de Make Polymesh 3D y se me van a habilitar todas mis herramientas de edición. Quiero recordarles que este tutorial no es 100% básico. Se espera que ustedes ya tengan un conocimiento básico del programa y si no lo tienen y ya compraron este tutorial, no se preocupen. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible para todos los que no estén tan familiarizados aún con el programa, pero sí les recomiendo que se metan a YouTube que es completamente gratis y busquen algunos tutoriales de navegación básica en el programa que hay miles, ¿no? en YouTube. Entonces, dense una vuelta por ahí, vean unos 3, 4 videos de ZBrush básico para que se adapten al programa y así puedan ya seguir el paso de este tutorial más rápido, ¿no? Lo que les comentaba, la interfaz vendrá incluida en su en su carpeta y hasta ahorita eso es lo único que no tendrán digamos al principio si ustedes instalan el programa, ¿no? Para cargar esta interfaz va a ser muy fácil, solamente se van a ir a preferencias, se van a ir a configuración y van a ingresar el botón que dice Load UI que es cargar interfaz y van a navegar hasta su folder de Libel y aquí ustedes van a tener un folder que diga interfaz, ¿no? Aún no lo creo, pero estará incluido en su carpeta. Entonces voy a cerrar esto por ahorita porque ya la tengo cargada. Otra cosa que notarán es que mi mi programa está en español que diga en inglés no lo tengo en español porque yo he aprendido muchísimo a base de tutoriales de masterclasses en línea, de Gumroad de muchos artistas y de videotutoriales como el que ustedes están viendo ahorita del Libel. Pero el 80% de estos tutoriales está en inglés. Entonces es muchísimo más fácil seguir el paso a este tipo de tutoriales con una interfaz en inglés. entonces es por eso que me acostumbré y yo sí se los recomiendo es muy entendible y el 80% de los tutoriales que estén en la red estarán en inglés y se les facilitará mucho más seguirlos si ustedes están acostumbrados a tener una interfaz en inglés. ¿No? Bueno voy a cambiar de material a mi basic material voy a tratar de quedarme lo más posible en mi material básico porque como si fuéramos escultores tradicionales es muy importante el tipo de material en el que nosotros trabajamos para poder esculpir bien. Tenemos que tener un material que no sea tan tan contrastado y que nos distraiga de nuestro objetivo que es la proporción la escultura la forma y el diseño de lo que estamos haciendo. entonces entre más básico el material que nos permita ver bien las formas y no nos distraiga será mucho mejor. También podrán ver una diferencia en el fondo de mi interfaz que es completamente gris no tengo un degradado como viene por default porque también a mí me distrae un poco y es por eso que lo quito. La manera de hacer esto es simplemente seleccionar un color gris irme a documento y aquí picarle en el botón que dice Back. Lo que va a hacer esto es rellenar el fondo con el color que tengo aquí y abajo tiene un slider que es el range y si le subo hace el degradado. Esto es tal vez lo que tengan ustedes y lo único que yo hago es seleccionar un color más oscuro irme al documento hacer clic en Back y quitar el range bajar el slider hasta cero para que mi range sea completamente sólido y así poder visualizar mejor mi contenido. ¿Ok? Entonces yo creo que esto es todo para la introducción una vez en este punto que ya tenemos cargada nuestra interfaz ahorita nada más es una esfera muy simple no la vamos a tocar en este video porque es de introducción pero en este punto ya estamos listos para empezar a trabajar en nuestro concepto y llevarlo al mundo 3D. espero que se mantengan conmigo van a tener ustedes la gran habilidad de retroceder pausar y volver a ver estos videos cuantas veces quieran hasta que puedan comprender y seguir muy bien el paso y despejar todas sus dudas ¿Ok? esta es la ventaja que les darán los cursos de Libel y espero poder enseñarles mínimo una o dos cosas que lo mejor sería que muchísimas más me voy a esforzar para enseñarles cosas nuevas y que saquen lo mejor de este tutorial ¿Ok? entonces cerramos por ahora el primer capítulo y nos vemos en el segundo capítulo en donde ya empezaremos con la creación de nuestro modelo 3D muchas gracias ¿Ok?